Hoy daremos lectura a seis cuentos de Anton Chekhov. Anton Chekhov es, por derecho propio, uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Médico de profesión, comenzó a publicar sus primeros relatos bajo el seudónimo de Antocha Chehonte, entre otros. Recopilados, mientras aún vivían volúmenes como Cuentos abigarrados o En el crepúsculo, sus relatos se extraen entre los más importantes del género. Ahora, damos comienzo a estos cuentos que espero que te gusten. Era ella. Un cuento de Anton Chekhov. —¡Cuéntenos algo, Pjord Ivanovich! —decían las señoritas. El coronel, retorciéndose el bigote y tosiendo para aclararse la voz, empezó. Esto ocurrió en el año 1843, cuando nuestro regimiento se encontraba cerca de Chekhov. He de advertirles, señoras mías, que aquel año el invierno era muy crudo. Tanto que no pasaba día sin que los centínelas se les congelara la nariz o la ventisca borrara con la nieve los caminos. La fuerte helada que había comenzado a caer a finales de octubre se prolongó hasta el mismo abril. He de decirles también que en aquellos tiempos yo no tenía, como ahora, la apariencia de una pipa vieja y ahumada. Imagínense, en cambio, un hombre joven, en toda la plenitud de la salud y, en una palabra, guapo. Este joven se pavoneaba como un pavo real, tiraba el dinero a derecha y izquierda y se retorcía el bigote como no se lo retorcía ningún suboficial del mundo. Le bastaba con guiñar un ojo, hacer tintinear las espuelas y atusarse el bigote para que la belleza más orgullosa se le convirtiera en la más obediente ovejilla. Tenía tanta ansia de mujeres como la araña de moscas. Y si ahora, señoras mías, fuera a enumerar todas las jovencitas polacas y judías que estaban colgadas de su cuello, te atrevo a asegurar que las matemáticas no hubieran tenido bastantes cifras. A esto hay que añadir que era entonces ayudante del regimiento, que bailaba perfectamente bien la mazurca y que estaba casado con la mujer más maravillosa, que en paz descanse. De lo travieso que era y de lo loca que era su cabeza no pueden ustedes hacerse idea. Si en la región se hablaba de alguna historia amorosa, si alguien tiraba de las patillas a un judío o daba bofetadas a un polaco, ya se sabía que todo aquello había sido asunto del oficial Bivertov. Mi cargo de ayudante me hacía recorrer frecuentemente la comarca. El motivo del viaje unas veces era comprar avena o heno, otras vender a los polacos caballos defectuosos. Pero las más de las veces, señoras mías, de lo que se trataba era de galopar. Bajo el pretexto del servicio, hacía algún rendezvous con jóvenes polacas o de jugar a las cartas en las casas de los ricos terratenientes. Una noche de Navidad, me acuerdo como si fuera ayer. Me dirigía yo desde Chemnichow a la aldea Chemnich, donde me conducían necesidades de servicio. He de decirles que el tiempo era insoportable. La helada crujía y se ponía tan enfadada que hacía gruñir a los caballos, mientras que mi cochero y yo, en menos de media hora, nos habíamos convertido en dos témpanos de hielo. Y ahora la helada podía soportarse, pero imagínense lo que fue cuando a la mitad del camino se levantó la ventisca. Aquel blanco sudario giraba y daba vueltas, como el diablo antes de la misa del alba. El viento se lamentaba como si lo hubieran separado de su mujer y el camino había desaparecido. No tardamos más de diez minutos en encontrarmos el cochero, el caballo y yo envueltos en nieve. —Señoría, hemos perdido el camino —dijo el cochero. —¡Ah, diablos! ¿Qué es lo que has ido mirando, tonto? ¿Sigue derecho? ¿Qué puede que demos con alguna vivienda? Con que así caminamos y caminamos dando vueltas y más vueltas, hasta que eso de medianoche nuestros caballos llegaron a las puertas de una hacienda, me acuerdo como si fuera ayer, propiedad del conde Wiatlowski, un rico polaco. Los polacos y los judíos son para mí lo mismo que la raíz fuerte después de la comida. Aunque, a decir verdad, los polacos son gente muy hospitalaria y, en cuanto a las polacas, no hay mujeres más ardientes que ellas. Nos hicieron entrar. Como por aquel entonces el conde, Wiatlowski vivía en París, lo recibió su administrador, Casimir. Me acuerdo que no había pasado todavía media hora cuando ya estaba yo sentado en casa del administrador haciendo la corte a su mujer y bebiendo y jugando las cartas. Después de ganarme al juego, de haber bebido bastante, pedí que me indicaran el lugar donde podía dormir. Por no haber sitio en casa del administrador me prepararon habitación en los aposentos condales. —¿No le da a usted miedo los fantasmas? Me preguntó el administrador, acompañándome hasta la pequeña estancia situada junto a una enorme sala vacía, llena de frío y de oscuridad. —¿Es que hay aquí fantasmas? —Pregunté, escuchando cómo el eco repetía mis palabras y mis pasos. —No sé —río el polaco—, pero este lugar me parece el más a propósito para fantasmas y fuerzas malignas. Yo había bebido bien. Estaba tan ebrio como cuarenta mil zapateros, pero tengo que confesar que aquellas palabras me llenaron de frío. ¡Qué diablos! Prefiero tener que haberme las con cien circasianos que con un solo fantasma. ¿Qué iba a hacer? Sin embargo, me desvestí y me tumbé en la cama. Mi vela alumbraba escasamente las paredes, sobre las que, como pueden ustedes figurarse, pendían retratos de antepasados, cada uno más terrible que el otro, cuernos de caza, armas antiguas y demás fantasmagorías. Reinaba un silencio sepulcral. Tan solo de la sala inmediata llegaba un ruido de carretas y de ratones y un crujido de muebles secos. Lo que pasaba al otro lado de la ventana era infernal. El viento entonaba cánticos funerarios. Los árboles se doblaban entre aullidos y llantos. Algo endiablado. Una persiana sin duda rechinaba y golpeaba de un modo quejumbroso en la ventana. Añada usted a esto, que la cabeza me daba vueltas y el mundo entero con ella. Si cerraba los ojos, me parecía que mi cama volaba. Volaba por toda la casa vacía y jugaba al marro con los espíritus. Para calmar mi miedo, me apresuré a apagar la vela porque las habitaciones vacías son mucho más terribles con luz que en la oscuridad. Las tres señoritas que escuchaban al narrador se habían acercado a él y le miraban fijamente. —Pues bien —prosiguió el coronel—, a pesar de los esfuerzos que hacía por dormirme, el sueño huía de mí. Tan pronto me figuraba que entraban ladrones por la ventana, como que oía murmullo de alguna voz o creía que alguien me tocaba en el hombro. En suma, todas esas cosas endiabladas tan conocidas de los que han pasado por una tensión nerviosa de ese género. Pero figúrense que de pronto, en medio de aquel caos de sonidos, distingo perfectamente un miedo semejante al de unos pies andando en chancletas. —¿Y qué piensan ustedes? —En esto oigo que alguien tose, que se acerca a la puerta y la abre. —¿Quién está ahí? —pregunto levantándome. —Soy yo, no temas. —Me contestó una voz femenina. Me dirigí a la puerta, pasaron unos cuantos segundos y sentí dos brazos femeninos, blandos como el plumón, echarse sobre mis hombros. —Te quiero, te quiero. Eres más precioso que la vida entera —dijo la melodiosa voz femenina. Un aliento caliente rozó mi mejilla. Olvidándome de la ventisca, de los espíritus y de todo lo que hay en el mundo, rodeé con mi brazo su talle. ¿Y qué talle aquel? Talles así puede crearlo la naturaleza y por encargo especial, una vez cada diez años. Fino, cincelado, caliente, efímero, como la respiración de una criatura. No pude contenerme y la estreché fuertemente entre mis brazos. Nuestros labios se unieron en un fuerte y prolongado beso y juro por todas las mujeres que hay en el mundo que mientras viva no olvidaré este beso. El coronel quedó silencioso. Bebió medio vaso de agua y prosiguió bajando la voz. Cuando al día siguiente miré por la ventana vi que la ventisca recheaba, por lo que no había posibilidad de marcharse. Tuve que permanecer el día entero en casa del administrador, jugando a las cartas y bebiendo. Por la noche ya estaba otra vez la casa vacía y al dar las doce abrazaba aquel talle. Sí, señoritas. Si no hubiera sido por el amor, me hubiera muerto entonces de aburrimiento. ¿Quién sabe si hasta hubiera llegado a hacer excesos en la bebida? El coronel suspiró, se levantó y dio en silencio unos cuantos pasos por el salón. Bueno, pero, ¿y qué pasó después? Preguntó impaciente una de las señoritas. Nada. Al día siguiente ya me había vuelto a poner en camino. Sí, pero, ¿quién era aquella mujer? Insistió indecisa la señorita. ¿Quién iba a ser? No entiendo. Pues, mi mujer. Las tres señoritas se levantaron de un salto como si hubieran recibido un pinchazo. ¿Cómo su mujer? Preguntaron todas a la vez. Pero, Dios mío, dijo enojado el coronel encogiéndose de hombros. ¿Qué hay en ellos de extraordinario? Creo, sin embargo, haberme explicado con suficiente claridad. Yo iba a Shevel-Ki con mi mujer. Ella pasaba también la noche en la casa vacía en la habitación contigua. ¿Está claro? ¡Ah! Dijeron a coro las señoritas dejando caer las manos con desencanto. Había usted empezado muy bien, pero la terminación... Vaya un final. Su mujer, perdone. Pero eso ya no resulta interesante ni inteligente. ¿Qué cosa más particular? Entonces, según eso, ustedes hubieran preferido que no se hubiera tratado de mi mujer legítima, sino de cualquier otra mujer. ¡Ah, señoritas! ¡Señoritas! Si piensan así ahora, ¿cómo van a pensar cuando se casen? Las señoritas se azararon y quedaron calladas y enfurruñadas. Frunciendo el entrecejo, completamente desilusionadas, empezaron a bostezar ruidosamente. Durante la cena no comieron nada, y haciendo politas de pan guardaron silencio. Sí, no puedo menos que decir una de ellas, ha sido casi una frescura. Si tenía ese final, ¿qué necesidad había de contarlo? Es una historia que no tiene ningún interés. Hasta resulta rara. Empezarla de un modo tan sugestivo, para luego contarla de repente, añadió otra. Ha sido una burla y nada más. Bueno, bueno, he estado bromeando, dijo el coronel. No se enfaden ustedes, señoritas, que fue una broma. Aquella mujer no era mi mujer, sino la del administrador. ¿Sí? Las señoritas se animaron de pronto. Sus ojos brillaron, se acercaron al coronel y, sirviéndole vino, empezaron a asediarle a preguntas. El aburrimiento había desaparecido, y la cena desapareció también muy pronto, pues las señoritas se pusieron a comer con gran apetito. Fin Él y ella. Un cuento de Anton Chekhov. Son como nómadas. Solamente a París le conceden meses. A otras capitales como Berlín, Viena, Roma, Madrid o San Petersburgo, les escatiman el honor de su presencia. En París se sienten casi como en casa. Es para ello la capital. Mientras que el resto de Europa no pasa de ser una provincia aburrida y sin gusto, a la que solo se puede mirar por una rendija de las cortinas de cualquier gran hotel o desde el proscenio. Todavía no son viejos, pero ya han tenido ocasión de visitar dos o tres veces todas las capitales europeas. Hartos de Europa. Comienzan a hablar de un viaje a América y seguirán hablando hasta que alguien les convenzca de que la voz de ella no es tan notable como para mostrarla en dos hemisferios. Verlos no resulta cosa fácil, en la calle imposible, porque van siempre en coche y solo salen cuando está oscuro por la tarde o por la noche. Hasta la hora de comer, duermen, suele despertarse de mal honor y no reciben a nadie. Únicamente de cuando en cuando a horas indeterminadas entre bastidores o mientras están cenando, acceden a hablar con alguien. La cara de ella aparece en las postales. Pero en las postales parece guapísima y la realidad es que nunca ha sido guapa. No deis crédito a las fotografías. Es una mujer feísima. La mayor parte de la gente ve en escena. Pero en escena está desconocida. Los polvos, los coloretes, los afeites y los cabellos ajenos ocultan su cara como un antifaz. Y en los conciertos igual. En el papel de Margarita, esta mujer de 27 años, rugosa, torpona de nariz cubierta de pecas, parece una doncellita de 17 esbelta y adorable. Cuando se halla en escena es cuando menos se asemeja a sí misma. Si queréis verles, lograd acceso a algún banquete de los que se le ofrecen o de los que ella ofrece antes de partir de una capital para otra. A simple vista, parece muy fácil lograr tal acceso, pero solo personas muy selectas consiguen llegar hasta la mesa. Entre los escogidos se encuentran los señores críticos, los pillos que se gastan de críticos, los cantantes indígenas, los directores de orquesta y de coro, y los aficionados de relucientes calvas que han adquirido categoría de ácidos del teatro y de los banquetes gracias al oro, a la plata y a los parientes. Estos banquetes no resultan aburridos, para un observador representan un buen punto de mira. Vale la pena asistir a un par de ellos. Las figuras célebres, entre los comensales hay muchas, comen y hablan. Su postura es libre y desenvuelta, el cuello para un lado, la cabeza para otro, y un codo apoyado en la mesa. Los viejos hasta se escarban en los dientes. Cerca de ellas se sienten los periodistas, casi todos ellos borrachos, que se conducen con la misma desenvoltura que si la conocieran hace un siglo. A poco más llegarían a permitirse con ellas familiaridades excesivas. Bromean, a gritos, beben, se quitan la palabra los unos a los otros, eso sí, sin olvidar el consabido perdón. Pronuncian estrepitosos brindis y, al parecer, no temen el ridículo. Algunos, inclinándose cereboriosamente a los gentlemen, le besan la mano. Los pseudo-críticos conversan, doctorales, con los aficionados y los entendidos. Los aficionados y los entendidos callan, envidian a los periodistas, sonríen beatíficos y solo beben vino tinto, que suele ser de excelente calidad en estos convites. Ella, la reina de la fiesta, va ataviada sencillamente, aunque lo que lleva ha costado un dineral. Un grueso brillante asoma por el escote de encaje. En cada brazo una pulsera maciza. El peinado es de lo más discutible. A las damas les gusta y a los caballeros no. Su rostro resplandece y regala la más amplia de sus sonrisas a los hermanos comensales. Ella sabe sonreír a todos a la vez. Hablar con todos a la vez y asentir graciosamente con la cabeza a todos a la vez. Observar su cara y creeréis que solo la rodean amigos a los cuales profesa profundísima simpatía. Al final del banquete, la reina reparte fotos a determinadas personas escribiendo al dorso el nombre del afortunado y poniendo su autógrafo. Por supuesto habla en francés y al terminar el ágape incluso en otros idiomas. Pronuncia el inglés y el alemán ridículamente mal, pero a ella le sale la más de gracioso. Al verla tan simpática, olvida uno que es la fealdad misma. ¿Y él? El marido de ella. Sentado a cinco o seis sillas de distancia, bebe mucho. Come mucho, calla mucho. Hace bolitas de pan y reiré, te hace etiquetas de las botellas. Su figura denota aburrimiento, pereza, fastidio. Es rubio, con una calva que surca su cabeza modo de senderos. Las mujeres, el vino, las noches de insonio y el largo deambular, por esos mundos de Dios han pasado por su cara como un rastrillo, dejando impresas en ella profundas arrugas. Aunque no rebasa los treinta y cinco años, aparenta muchos más. Tiene la cara como empipada de cfafs y los ojos hermosos pero abúlicos. En tiempo no fue muy feo, pero ahora lo es. Sus piernas son zambas, sus manos terrosas y su cuello peludo. A causa de sus encorvadas piernas de sus extraños andares, en toda Europa le llaman el carromato. Vestido de frac, recuerda una chova mojada con la cola seca. Los comensales no le hacen el menor caso, y él les paga con la misma moneda. Id a uno de esos banquetes, ved a los dos esposos, observarlos, y decidme qué es lo que ha vinculado y qué es lo que vincula a estas dos personas. Al verlos diréis aproximadamente lo que sigue. Ella es una cantante célebre. Él no pasa de ser el marido de una cantante célebre o, dicho en términos usados entre la farándula, el marido de su mujer. Ella gana alrededor de ochenta mil rublos al año. Él no hace nada, es decir, que le queda tiempo para ser el criado de ella. Ella necesita un cajero y un aporedado que trate con empresarios y se ocupe de formalizar los contratos. Ella sólo conoce y trata al público que aplaude. La caja y todos los accesorios prosaicos de su vida no merecen su atención. Por consiguiente, él le hace falta. Le hace falta como apéndice, como la callo. Le despediría si pudiera ministrarse ella misma. Él, cobrando un saneado salario de ella, que no da valor al dinero, le roba en complicidad con las criadas, despilfarra el dinero de ella. Anda siempre de francachela. Puede que hasta guarde dinero para días peores y se encuentra tan a sus anchas como el gusano que ha conseguido meterse en una buena manzana. De no tener ella dinero, él la abandonaría. Así piensan y dicen quienes les observan durante los banquetes. Piensan y dicen eso porque, imposibilitados de penetrar en el fondo del asunto, tienen que ser un juicio superficial. A ella la miran como a una diosa y de él se apartan como de un pigmeo con viscosidad de rana y, sin embargo, la vedette europea está ligada al insignificante renacuajo por vínculos envidiables y generosos. Mirad lo que escribe él. Me preguntan por qué amo a esta furia. Verdaderamente, no merece que la quiera ni tampoco que la odie. Lo único que merece es que nadie repare en ella que todo el mundo ignore su existencia. Solo puede amarla un loco, un loco o yo. Lo que en realidad viene a ser lo mismo. Es fea. Cuando nos casamos éramos un monstruo. Tanto más que ahora. No tiene frente. En lugar de ceja lleva sobre los ojos dos rayas apenas visibles. Y sus ojos son dos hendiduras poco profundas en las que no resplandece nada. Ni inteligencia, ni deseos, ni pasiones. Por nariz luce una patata. Aunque tiene la boca pequeña y bonita, se le hacean sus horribles dientes. No hay en su cuerpo ni pechera ni cintura. Este último defecto le oculta un poco por su diabólica habilidad para ponerse el corsé. Ante, para lo que posee una mano maestra. Es chica y gorda. De una gordura fofa. En macé, todo su cuerpo adolece de un defecto que yo considero capital. Su absoluta falta de feminidad. No creo femeninas la palidez del cutis ni la flacidez muscular. En eso discrepo de muchos. No es una dama ni una señorita, sino una tendera de ademanes burdos. Al andar, bracea desmesuradamente. Sentada, cruza las piernas y se balancea con todo el cuerpo hacia delante y hacia atrás. Cuando está tendida, levanta las piernas, etc. Es descuidada. Sus maletas constituyen el mejor ejemplo de ello. La ropa limpia está revuelta con la sucia. Los puños con los zapatos y con mis botas. Los corsés nuevos con los rotos. Nunca recibimos visitas a causa del eterno desorden y la suciedad reinantes en nuestras habitaciones en los hoteles. Pero, en fin, ¿para qué vamos a extendernos? Fíjese en ella al mediodía. Cuando levantándose de la cama sale perezosamente de debajo de la manta. No reconoceréis a la mujer de voz de ruiseñor. Despeinada, con el cabello revuelto, con los ojos soñorientos y aceitosos, desgarrada la camisa por los hombros, descalza, medio vizca, envuenta en la nube de humo de tabaco formado la noche anterior. ¿Creéis que tiene alguna semejanza con un ruiseñor? Bebé. Bebé como un usar. Lo que se le antoja y cuando se le antoja. Bebé hace mucho. Pero, si yo bebiera, estaría por encima de la patio o al menos a su misma altura. Se ha bebido ya la mitad de lo que ha ganado y muy pronto se beberá la otra mitad. Los malditos alemanes le han enseñado a tomar cerveza. Y ahora no se acuesta nunca sin vaciar dos o tres botellas antes de dormirse. A no beber, no padecería el catarro gástrico que padece. Es poco amable de lo que pueden dar fe los estudiantes que a veces la invitan a participar en sus conciertos. Le gusta la publicidad. El reclamo nos cuesta anualmente varios miles de francos. Yo odio los anuncios con toda mi alma. Por cara que sea esa publicidad estúpida, nunca llegará a valer lo que vale su voz. A mi mujer le gusta que le hagan salemas y desgrada, que digan de ella la verdad, le desagrada. Si esta verdad no parece un elogio, tiene el más aprecio un beso de Judas comprado que una crítica sin comprar. Ausencia absoluta de dignidad. Aunque es inteligente, le falta desarrollo mental. Su cerebro ha perdido la elasticidad hace tiempo, y envuelto en grasa, ha terminado por agarjarse. Es caprichosa e inconstante, sin ningún criterio sólido. Ayer afirmó que el dinero era una trivialidad, hoy, en cambio, actúa en cuatro funciones porque se ha convencido de que no hay en el mundo nada mejor que el dinero, y mañana volverá a decir lo que dijo ayer. No quiere saber nada de la patria, ni reconoce personajes políticos, ni tiene un periódico preferido, ni admira ningún escritor. Pese a su riqueza, no ayuda a los pobres, es más, a veces no paga como es debido a modistas y peluqueros. No tiene corazón. Es una mujer mil veces perversa. Sin embargo, observarla cuando, pintada, maquillada, erguida, avanza hacia el proseico para competir con los reiseñores y los jilgueros, que saludan al alba en mayo. ¡Qué empaque imponente y qué encanto en sus andares de cisne observarla! Os lo suplico y poned atención. Cuando levanta la mano y abre la boca por primera vez las dos mirillas de su cara se convierten en dos hojazos llenos de brillo y de pasión. En ninguna parte hallaréis ojos tan seductores. Cuando comienza a cantar, cuando sus primeros trinos se expanden por el aire y yo siento dulcificarse mi alma inquieta, fijaos en mi cara y se os revelará el secreto de mi amor. ¿Verdad que es hermosa? Pregunto entonces a mis vecinos de asiento. Me contestan que sí, pero ello no me basta. En esos momentos aniquilaría a quien os hace pensar que esa criatura extraordinaria no es mi mujer. Entonces olvido todo lo pasado y vivo sólo lo presente. ¡Mirad qué artista! Cuando sentidos se encierran cada uno de sus movimientos, ella lo interpreta todo, el amor, el odio, el alma humana. Por algo el teatro se viene abajo aplaudiendo. Al terminar el último acto, la saco del teatro, pálida, exhausta, como si en una velada hubiese vivido toda una existencia. Yo también voy, pálido y rendido de fatiga. Cogemos un coche y nos dirigimos al hotel. Una vez allí, ella se tiende en silencio sin desnudarse. Yo igualmente silencioso me siento en el borde de la cama y le beso la mano. En esas ocasiones no me rechaza ni me aparta de ella. Nada. Nos dormimos juntos, dormimos de un tirón hasta la mañana siguiente y nos despertamos para mandarnos al diablo el uno al otro. ¿Saben ustedes cuándo la amo también? Cuando asiste a bailes o banquetes. Me encanta la magnífica actriz que lleva dentro. Porque, en verdad, hay que poseer un gran genio artístico para imponerse a la naturaleza de la manera que ella sabe hacerlo. No la reconozco en los banquetes. De una gallina desplumada se transforma en un pavo real. Esta carta está escrita con mano ebria y letra apenas tegible. Ha sido escrita en alemán y contiene faltas de ortografía a montones. He aquí lo que escribe ella. Me preguntan ustedes si quiero a este muchacho. Pues sí, le quiero a veces. ¿Por qué? ¿Sabe Dios? Verdaderamente, es feo y antipático. Las criaturas de su estilo no nacen con derecho a ser correspondidas en el amor. Los hombres como él no pueden hacer otra cosa que comprar el amor porque no pueden conseguirlo de panle. Juzguen ustedes mismos. Igual de día que de noche, está borracho como una cuba. Le tiemblan las manos produciendo una sensación muy desagradable. Cuando está embriagado vocifera y arma a camorra. Me pega incluso a mí. Y si no se encuentra bajo los vapores del alcohol, se tira en cualquier parte donde lo primero que se le ofrece y no despega los labios. Va siempre a rapiento, aunque no le faltan medios para vestirse mejor. La mitad de mis ganancias se evapora cuando, por sus manos, sin que nadie pueda saber dónde va el dinero a parar. Nunca consigo imponerle un freno. Las infelices artistas casadas tienen otros cajeros horriblemente caros. Los maridos se llevan la mitad de la caja. Y no se lo gasta en mujeres, lo sé muy bien. Las desprecia. Es vago. Jamás he visto ocupado en nada lo único que hace es beber, comer y dormir. No ha hecho ningún estudio. Le expulsaron del primer curso de la universidad por insolente. No desciende de familia noble y, lo peor de todo, es alemán. Me disgustan los alemanes. De cien alemanes hay noventa y nueve idiotas y un genio. Esto me lo dijo un príncipe que era alemán, aunque con forro francés. Fuma un tabaco repugnante. Sin embargo, posee buenas cualidades. Más que a mí, ama mi noble arte. A veces cuando, antes de iniciarse la función, anuncian que yo no puedo cantar por enfermedad, es decir, porque se me ha metido en la cabeza algún capricho, él va y viene como abatido apretando los puños. No es cobarde, ni teme a nadie. Es lo que más me gusta en las personas. Les contaré un pequeño episodio de mi vida. Fue en París, un año después de graduarme en el conservatorio. Yo era entonces muy joven y solo empezaba a aprender a beber. Todas las noches, como a una juerga que duraba cuanto duraban mis fuerzas juveniles y frescas. Huelga decir que las orgías la realizaba acompañada. En una de ellas, mientras chocaba mi copa con uno de mis ilustres admiradores, se acercó a la mesa un muchacho feo y desconocido que, mirándome directamente a los ojos, me preguntó —¿Por qué bebe usted? Nos echamos a reír, pero el muchacho no se turbó. Su segunda pregunta fue todavía más osada, con un comentario que le salía del alma. —¿De qué se ríen? Los canallas que ahora la emborrachan no le darían ni un octavo cuando, a fuerza de beberse, le estropea usted la voz y se encuentre en la miseria. —¿Qué les parece la insolencia? Mis acompañantes armaron gran alborozo. Yo, en cambio, senté al muchacho a mi lado y pedí vino para él. Resultó que el amigo de la abstinencia bebía como el que más. Le llamó muchacho solamente porque tenía unos bigotillos muy pequeños. De paguesos a día casándome con él. Habla poquísimo. Suele decir una sola palabra, la pronuncia con voz cavernosa, trepidante la garganta y compulsivo el rostro. Cuanto más la repites cuando se haya rodeado de gente, en banquetes o en bailes. Si alguien, sea quien fuere, miente, él levanta la cabeza y, sin mirar a nadie, ni repararé nada, replica. Mentira, mentira. Es su palabra predilecta. ¿Qué mujer puede resistir el fulgor de ojos con que se pronuncia esta palabra? A mí me encanta la misma, y el brillo de sus ojos y el temblor convulsivo de su cara. No todo el mundo sabe emplear este término saludable y audaz. Mi marido, en cambio, lo suelta siempre y en cualquier parte. Le amo a veces y este a veces. Según recuerdo, coincide con los momentos en que pronuncia esa excelente palabra. Aunque en realidad Dios sabe por qué le quiero. Entiendo muy poco de psicología y, al parecer, este es un asunto psicológico. Esta carta está escrita en francés, con una letra magnífica casi masculina. En ella no hallaréis ni una sola falta de ortografía. Fin Papá Un cuento de Anton Chekhov Mamá, seca como una sardina, entró en el caminete de papá, gordo y redondo como un escarabajo, y tosió para dar cuenta de su presencia. Al entrar ella, la criada saltó de las rodillas de papá y se escondió tras una cortina. Mamá no le prestó la menor atención. Estaba acostumbrada a las pequeñas flaquezas de papá y las miraba desde el punto de vista de una esposa inteligente que sabe comprender a un marido moderno. Papahito, dijo sentándosele en las rodillas, vengo a pedir su consentimiento, querido. Límpiate los labios que quiero darte un beso. Papá pestañeó sorprendido y se limpió la boca con la manga. ¿Qué quieres? Preguntó. Pues verás, papahito, ¿qué vamos a hacer con el niño? ¿Sucede algo? Y no lo sabes, Dios santo, qué despreocupación la de los hombres. Pues bien, podías cumplir tu papel de padre ya que no quieres, no puedes cumplir el de marido. ¿Otra vez con lo mismo? Ya lo he oído mil veces. Papá se removió inquieto y mamá estuvo a punto de caerse de sus rodillas. Todos los hombres sois iguales. No os gustan que os digan la verdad. ¿A qué has venido tú? ¿A hablar de la verdad o de tu hijo? Bueno, bueno, me callaré. Papahito, tu hijo ha vuelto a traer malas calificaciones del instituto. Está bien, ¿y qué? ¿Cómo qué y qué? ¿No le permitirán presentarse a exámenes y no podrá pasar al cuarto curso? Pues que no pase. No se va a hundir el mundo. Lo que hace falta es que estudie y que no dé mucha guerra en casa. Pero, papahito, si tiene quince años, ¿cómo va a continuar en el tercer curso con esa edad? Ya lo ves. Ese miserable de profesor de aritmética ha vuelto a ponerle un dos. ¿Qué te parece? Lo que me parece es que el niño se merece una buena tunda. Mamá pasó el dedo meñique por los carnosos labios de papá y le pareció haber fruncido las cejas con un gesto de coquetería. No, papahito, no me hables de castigos. Nuestro hijo no tiene ninguna culpa. Aquí hay una intriga. El niño, modestia aparte, posee tales dotes que es imposible que no sepa cosas tan simples como la aritmética. De fijo que la sabe, estoy segura. No es más que un charlatán. Se jugará menos y estudiará más. Hace el favor de sentarte en una silla. No creo que estés muy cómoda en mis rodillas. La madre abandonó las rodillas del padre y con un paso que a ella le pareció de cisne se dirigió a una butaca. Dios mío, qué falta de sensibilidad, murmuró sentándose y cubriéndose los ojos con la mano. No, tú, no quieres a tu hijo, a un hijo tan bueno, tan listo, tan hermoso. Intriga, intriga. No se debe repetir el curso. Yo lo impediré, no lo permitiré. Lo permitirás porque el muy granuja estudia mal. Hay las madres, bueno, márchate, con Dios. Tengo que hacer unas cosillas. Papá se volvió hacia la mesa, se encorvó sobre un papel y con el rabillo del ojo miró hacia la cortina como un perro en un plato de carne. Papaito, no me voy, no me voy. Ya veo que te estorbo, pero has de aguantarte. Debes ir a ver al profesor de aritmédica y ordenarle que ponga buenas calificaciones al niño. Tienes que decirle que nuestro hijo conoce bien la aritmética, pero está delicado de salud y por eso no puede satisfacer a todos. Oblígale. ¿Cómo va a estar un hombre hecho y derecho en el tercer curso? Muévete, papaito. Querrás creerlo. Sofía, Nicolayevna, encuentra a nuestro hijo un parecido con París. Lo celebro mucho, pero no pienso ir. No puedo perder el tiempo yendo y viniendo de un lado para otro. Irás, papaito. De ningún modo. Lo dicho, dicho está. Bueno, anda, márchate, alma mía. Mira que tengo aquí unos asuntitos que resolver. Mamá se levantó y alzó el tono. He dicho que irás. Ni hablar de eso. Irás, gritó ella. ¿Y si no vas? ¿Si no tienes compasión de tu único hijo? Pronunció las últimas palabras como un alarido y con un gesto de trágica teatralidad señaló a la cortina. El papaito desconcertado y confundido se puso a cantar, muy a despropósito, por cierto, y se quitó la levita. Se aturcía, convirtiéndose en un idiota rematado cada vez que la mamahita le señalaba la cortina y capituló. Llamaron al niño y le exigieron un juramento. El angelito se enojó, arrugó el ceño, puso una cara muy seria y declaró que sabía más aritmética que el profesor y que él no tenía la culpa de que este mundo, las calificaciones de sobresaliente fueran tan solo para las señoritas, los ricos y los aduladores. Dicho esto rompió a llorar y, acto seguido indicó la dirección del profesor de aritmética, con todos sus detalles. El papayito se afeitó, se pasó el peine por la calva, se vistió lo mejor que pudo y se fue a tener compasión de su único hijo. Siguiendo la costumbre de la mayoría de los papás, entró a ver al profesor sin anunciarse y qué cosas se ven y se oyen cuando uno no se anuncia. El papá oyó al profesor decir a su mujer, me cuestas muy cara, Adriana. Tus caprichos no tienen límite. Y vio cómo la mujer se lanzaba al cuello del marido diciendo, —Perdóname, tú me sales muy barato, pero te aprecio muchísimo. El papá encontró muy bella a la señora del profesor y pensó que, de haber estado totalmente vestida, no la hubiera parecido tan hermosa. —Buenos días —dijo avanzando con desenvoltura hacia el matrimonio y arrastrando un poco los pies. El profesor se sorprendió por un instante y la señora, ruborizada, huyó a la habitación contigua con celeridad de relámpago. —Usted perdone —comenzó el papá sonriendo— —Quizá, quizá les haya importunado, me hago cargo. ¿Qué tal la salud? —Tengo el honor de presentarme a usted como veranoso y del todo desconocido. Funcionario también, jajajaja, pero no se moleste. El profesor, por puro decoro, sonrió y le ofreció una silla. El papá giró sobre una pierna y tomó asiento. —He venido a hablar con usted —continuó, mostrando al profesor su reloj de oro. —Sí, señor, discúlpeme, por favor. No soy un maestro en el arte de expresarme. Ya sabe usted que los de nuestro gremio somos gente sencilla. Usted habrá estudiado en la universidad. —Pues sí, señor. —Ya, ya, naturalmente. ¿Sabe que hoy hace calor? Pues verá, Iván Fyodorich ha puesto usted unos cuantos dos a mi hijo. —Sí, señor. Pero la cosa carece de importancia a cada cual lo que se merece. Para él será una lección, un favor. Sin embargo, sabe usted, resulta desagradable. ¿Tan mal comprende el chiquillo la aritmética? —¿Qué quiere que le diga? —No es que la comprenda mal, pero no estudia. Efectivamente, sabe muy poco. —¿Y eso por qué? El profesor puso los ojos de asombro. —¿Cómo que por qué? Pues porque sabe muy poco y no estudia. —Perdone usted, Iván Fyodorich. Mi hijo estudia admirablemente. Yo mismo le dirijo. Se pasa las noches enteras con los libros. Lo sabe todas las mil maravillas. Y en cuanto a que retoque un poco, son cosas de la juventud. ¿Quién de nosotros no ha sido joven? ¿Le molestó? —Ni mucho menos. Hasta le agradezco esto. Ustedes los padres son nuestros huéspedes, con tan poca frecuencia. Por otra parte, ello da idea de la confianza que tienen ustedes depositada en nosotros. Y la confianza es esencialísima en todas las cosas. Evidentemente, lo principal es no entrometerse. ¿Quiere decir que mi hijo no pasará cuarto curso? —No, señor, no pasará. Tenga en cuenta que no solo en aritmética le han puesto un dos. —Habrá que visitar a los restantes profesores, pero en lo que se refiere a la aritmética... —¿Lo arreglará usted? —Imposible, señor —sonrió el profesor. —No puedo. Yo deseaba que su hijo pasase y sé lo que pude, pero el chico no estudia. Es insolente. He tenido varios disgustos con él. —Cosa de chiquillos. ¿Qué se le va a hacer? Pero usted cambie el dos por un tres. —No puedo, no. —Tonterías. Me lo va a decir a mí, como si yo no supiera lo que se puede y lo que no. Usted puede arreglar eso, Iván Fyodorich. —De ningún modo. ¿Qué dirán los otros suspendidos? Mírese por donde se mire, es una injusticia. De veras que no puedo. El papa hizo un guiño maligno. —Ya lo creo que puede usted, Iván Fyodorich. Iván Fyodorich. No perdamos el tiempo hablando. No es cosa de estar dándole a la lengua tres horas, dígame. ¿Qué es lo que usted como profesor considera justo? —Ya conocemos la justicia de ustedes. Bien podría usted hablar sin equívocos, Iván Fyodorich. Usted le ha puesto el chico un dos con toda intención. ¿Qué justicia es esa? Al profesor se le desorbitaban los ojos y nada más. ¿Por qué no se enfadó? —Esto será para siempre para mí un secreto del corazón del profesor. —Con toda intención, prosiguió el papá. —Esperaba usted esta visita. —Bueno, bueno, de acuerdo. Un tributo es un tributo. Como ve, comprendo las cosas. Por mucho que busquen ustedes el progreso, a pesar de todo, sabe, las viejas costumbres son más útiles. Lo que hay le ofrezco. El papá, entre resoplidos y jadeos, sacó la cartera del bolsillo y un billete de veinticinco rublos. Buscó la mano del profesor. —Tenga, por favor. El profesor enrojeció, arrujó el entrecejo y nada más. —¿Por qué no le mostró al papá la puerta? —Esto será siempre para mí un secreto del corazón del profesor. —No se avergüence, continuó el papahito. —Lo entiendo todo bien. Quien dice que no acepta, acepta. ¿Hay alguien que lo rechace? —No es posible rechazarlo, amigo mío. ¿No está usted acostumbrado todavía? —Ande. —Tome. —No, por Dios. —¿Le parece poco? —Pues puedo ofrecer más. —¿Lo acepta usted? —Perdóneme. —Bueno, pues allá usted. Pero rectifique el dos. Si viera cómo está la madre, lloros, palpitaciones y mil cosas más. —Lo siento en el alma por su esposa, pero no puedo. —¿Qué va a ser de nosotros si en lo pasar cuarto curso? —¿Se imagina? —Pero usted hará que pase. —De buena gana le ayudaría, pero es imposible. ¿Quiere un cigarrillo? —Ah, sí, gracias. Qué bien estaría que lo pasara. ¿Y cuál es el rango de usted? —Consejero titular. Aunque ocupo el cargo de octava clase. —Vaya, vaya usted y yo haré mostrato. —De un plumazo. —¡Oh, vale! —No puedo, aunque me maten. El papá guardó un breve silencio. Meditó un poco y reanudó su ofensiva. Los ataques continuaron largo tiempo. El profesor hubo de repetir alrededor de veinte veces su… —¿Invariable? —No puedo. Por último, el visitante se puso pesado, trató de besar al profesor, pidió que lo examinara de aritmética a él y llegó incluso a contar algunos chistes subidos de tono. Al profesor le daban mareos. —Vania, ya es hora de que te marches —gritó su esposa desde la habitación vecina. El papá, adivinando la maniobra, interpuso su gruesa humanidad entre el profesor y la puerta. Iván Fiodor y César, esperado, comenzó a quejarse y, por último, creyó haber encontrado una salida genial. —Mire usted —dijo al papayito. —Sólo le rectificaré la calificación a su hijo cuando los demás profesores le pongan un tres en sus asignaturas. —¿Palabra de honor? —Palabra, son mis compañeros. Si lo hacen, yo también lo haré. —Trato hecho. Venga esa mano. —No es usted un hombre, sino un tesoro. —Les diré que usted ha rectificado ya la calificación. Tras la soga vendrá el caldero. —Le debo una botella de champán. —¿A qué hora suelen estar los profesores en sus casas? —Quizá ahora. —Magnífico. Y en cuanto nosotros seamos amigos, pasará usted por nuestra casa, sin cumplidos. —Con mucho gusto. Que le vaya bien. —¡Adiós, mi joven amigo! —Por supuesto, tramitaré un saludo de usted a sus señores colegas. Lo haré sin falta. A su esposa presentaré de mi parte un respetuoso. Pasen a vernos. El papayito dio la vuelta, se puso el sombrero y salió a escape. —Un tipo simpático, pensó el profesor al verlo salir. Un tipo simpático. Dice lo que piensa y no tiene pelos en la lengua. Se ve que es bueno y sencillo. Me gusta esta clase de gente. —Aquella misma tarde, mamá estaba sentada en las rodillas de papá. Después le llegaría el turno a la criada. Y papá le aseguraba que el niñito pasaría al cuarto curso. Y que a los científicos no es tan fácil doblegarlos con dinero como, con un trato agradable y un cortés, asedio en regla. Fin En el vagón Un cuento de Anton Chekhov El tren correo tal corre a todo trapo desde la estación hasta la siguiente estación. La locomotora silba, chima, jadea, resopla. Los vagones tiemblan y, con sus ruedas no engrasadas, aullan como lobos y gritan como lechuzas. En el cielo, la tierra y los vagones, la tiniebla. Algo va a pasar, algo va a pasar. Golpetean los vagones trémulos de edad avanzada. Ojo, 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 respalda la locomotora. Por los vagones, junto a los amantes de los bolsillos, pasean las corrientes de aire. Da miedo. Yo asomo mi cabeza por la ventana y miro, sin objetivo, la lejanía infinita. Todas las luces son verdes. El escándalo, se debe suponer, no será pronto aún. El disco y las luces de la estación no se ven. La tiniebla, la angustia, la idea de la muerte, los recuerdos de la infancia. ¡Dios mío! Pecador. Susurro. ¡Oh, qué pecador! Alguien busca en mi bolsillo trasero. En mi bolsillo no hay nada, pero, de todas formas, es horrible. Me volteo. Ante mí un desconocido. Lleva un sombrero de pajilla y una blusa gris oscuro. ¿Qué se le ofrece? Le pregunto, tanteando mis bolsillos. Nada. Miro por la ventana, responde, retirando la mano con brusquedad y tocando mi espalda. Se oye un silbido afónico, estritente. El tren empieza a ir más lento y finalmente se detiene. Salgo del vagón y voy al bufé a beber para darme valor. En el bufé se amontona el público y la brigada del tren. ¡Bozca! Y no es amargo, dice el respetable conductor dirigiéndose a un señor gordo. El señor gordo quiere decir algo y no puede. Se le atragantó en la boca de la garganta un bocadito avejentado. ¡Gendarme, gendarme! Grita alguien en la plataforma con la voz con que gritaban en los tiempos de Maricastaña antes del diluvio los mastondontes, los cictaurios y los presiustaurios hambrientos. Voy a echar una mirada. ¿De qué se trata? Junto a uno de los vagones de primera clase está parado un señor con una cucarda y le señala sus pies al público. Al infeliz, mientras estaba dormido, le sacaron las botas y las medias. ¿A qué voy a ir ahora, pues? Grita. Yo tengo que ir hasta Reyef. Ustedes deben mirar. Ante él está parado el gendarme y le asegura que aquí no se puede gritar. Voy a mi vagón, número 224. En mi vagón es lo mismo. La tiniebla, el resoplido, los olores a tabaco y al fuel. Huele a espíritu ruso. Junto a mí resopla un detective judicial pelirrojo que va de Díaz-Sangakiev. A dos o tres pasos del detective dormita una muchacha bonita. Un campesino con sombrero de pajilla jadea. Le sopla. Se voltea hacia todos lados y no sabe dónde poner sus piernas largas. Alguien en un rincón comín masculla oídos de todos. Abajo de los bancos. El pueblo duerme el sueño de los héroes. Una puerta chirría. Entran dos viejecitas arrugadas con morrales a la espalda. Nos sentamos aquí, madre mía, dice una. ¿Qué oscuridad, pues? Una tentación y solamente... Por poco piso a alguien. ¿Y dónde está Pajón? Pajón. ¡Ah, padrecitos! ¿Dónde está él, pues? ¡Ah, padrecitos! La vieja se revuelve. Abre la ventana y escudriña la plataforma. Pajón temblequea. ¿Dónde estás, pajón? Estamos aquí. Tengo una desgracia, grita una bosta a la ventana. No me dejan entrar en la máquina. ¿No te dejan? ¿Quién no te deja? Escupe. Nadie puede no dejarte si tienes un billete verdadero. Ya no venden billetes, cerraron la caja. Por la plataforma alguien lleva un caballo, trote y bufido. ¡Ve atrás, grita el gendarme! ¿A dónde te metes? ¿Por qué armas escándalo? ¡Petrovna! Gime Pajón. Petrovna se despoja del atillo, agarra con sus manos una gran tetera de hojalata y sale corriendo del vagón. Toca la segunda llamada. Entra un conductor pequeño de bigotitos tegros. Si comprara el billete, se dirige a un anciano sentado frente a mí. ¿El inspector está aquí? Sí. Eso no es bueno. ¿Cuál? ¿El príncipe? Bueno. Al príncipe aquí no lo traes ni a palos. Entonces, ¿quién es, pues? ¿Tiene barba? Sí. Bueno. Si es ese, pues, no es nada. Es un buen hombre. Como quiera. ¿Y van muchas liebres? Unas cuarenta almas. Perros bravos. ¡Ay, de los comerciantes! El corazón se me encoge. Yo también voy de liebre. Siempre voy de liebre. En las vías férreas llaman liebres a los señores pasajeros que dificultan el cambio de dinero. No de los cajeros, sino de los conductores. Es bueno ir de liebre, lector. A las liebres les corresponde una tarifa no publicada aún en ningún lugar. Un setenta y cinco por ciento de descuento. No tienen que amontonarse alrededor de la caja. Sacar el billete del bolsillo a cada instante. Los conductores son más amables con ellos y... Todo lo que quieran, en una palabra. ¿Que yo pague alguna vez algo? Farfulla el anciano. Pues nunca. Yo le pago al conductor. El conductor tiene menos dinero que Poliakov. Tintinea la tercera y última llamada. ¡Ah, Matuska! Se preocupa una viejecita. ¿Dónde está Petrovna? Pues ya es la tercera llamada. Un castigo de Dios se quedó. Se quedó la pobre. Y sus cosas están aquí. ¿Qué hace, pues, con las cosas con la bolsa? Mis carnales, pues, ella se quedó. La viejecita se queda pensativa por un instante. Deja que se quede con sus cosas, dice. Y arroja la bolsa de Petrovna por la ventana. Vamos hacia la estación. Y en la guía es fosa común. Entra el inspector y el conductor con una vela. ¡Sus billetes! Grita el conductor. ¡Sus billetes! Se dirige el inspector a mí y al anciano. Nos ovillamos. Encogemos. Escondemos las manos y clavamos los ojos en el rostro vivificante del conductor. Reciba, le dice el inspector a su guía y se aparta. Estamos salvados. Su billete, tú, su billete, empuja el conductor a un tipo dormido. El tipo se despierta y extrae de su gorro un billete amarillo. ¿A dónde vas, pues, dice el inspector, volteando el billete entre sus dedos? Tú no vas allá. Tú, al cornoque, no vas allá, dice el conductor. No tomaste ese tren, cabeza. Te hace falta árbol vivo y nosotros vamos a caldearlo. Toma. Y nunca hace falta ser un imbécil. El tipo parpadea con esfuerzo, mira de modo estúpido al público sonriente e empieza a frotarse los ojos con la manga. No llores, le aconseja el público. Tú, mejor, ruégale. Un imbécil tan grandote y llora seguro que estás casado y tienes hijos. Su billete. Se dirige el conductor a un cegador con cilindro. ¿Sí? Su billete. Volteate. Volteate. ¿El billete acaso hace falta? ¿El billete? Entendemos. ¿Por qué no dárselo si hace falta? Se lo damos. El cegador con cilindro se busca en su seno y... A una velocidad de dos biersocs y medio por hora saca de ahí un papel esmugriento y se lo entrega al conductor. ¿A quién le das? Esto es el pasaporte. Tú, dame el billete. No tengo otro billete, dice el cegador, visiblemente alarmado. ¿Cómo que viajas cuando no tienes billete? Pero yo pagué. ¿A quién le pagaste? ¿Por qué mientes? ¿Al conductor? ¿A quién? Y el diablo sabe a quién. Al conductor eso es todo. No compré el billete. Me dice te vamos a llevar así. Bueno. Y no lo compré. Pues tú y yo vamos a hablar en la estación. La puerta chirría, se abre y para nuestro asombro general entra Petrovna. A la fuerza encontré el vagón. Madre mía. ¿Quién los entiende? Todos son iguales. ¿Y a pajón, pues? No lo dejaron entrar. ¿Dónde está mi bolsa? Mmm. Una tentación. Te la tiré por la ventana. Pensaba que te habías quedado. ¿A dónde la tiraste? Por la ventana. ¿Quién te conocía, pues? Gracias. ¿Quién te mandó? Pero qué bruja, perdona, señor. ¿Qué hacer ahora? La tuya no la tiraste, bellaca. Mejor hubieras tirado tu mono. Ah. Que se te salcan. Va a haber que telegrafiar desde la próxima estación, aconseja el público riéndose. Petrovna empieza a vociferar y maldice de modo sacrílego. Su amiga aguanta su bolsa ahora mismo. Entra el conductor. ¿De quién son estas cosas? Grita. Llevando sus manos las cosas de Petrovna. Bonita. Me susurra un anciano. Vis a vis, señalando con la cabeza a la bonita, bonita. ¿Qué diablo? No hay cloroformo. Le daría a oler un poco. Y bésala a todo trapo. Bueno, todos están dormidos. El sombrero de pajilla se voltea y se enoja. A huidas de todos con sus piernas desobedientes. Científicos. Farfulla. Científicos. Seguro no irás. Contra la esencia de las cosas y los objetos. Científicos. Seguro no hacen así que se puedan desatornillar y atornillar las piernas a voluntad. ¿Yo ahí? No tengo que ver. Pregúntenle al ayudante del fiscal. Delira mi vecino detective. En un rincón lejano, dos alumnos de gimnasio, un oficial y un joven de lentes azules, a la luz de cuatro cigarrillos, juegan a las cartas. A mi derecha está sentada una señora alta, de la raza de las que se entiende por sí mismo, apesta a polvos y a suciedad. ¡Ah, qué encanto este camino! Le susurra al oído cierto canso. Le susurra de modo empalagoso hasta a lo repulsivo, articulando de moda francesado las letras C, N y S. En ningún lugar se da un acercamiento tan rápido y agradable. ¿Cómo es el camino? Te amo, camino. Un beso. Otro. El diablo sabe que, la bonita se despierta, recorre con los ojos el público y, de modo inconsciente, pone su cabeza en el hombro del vecino, un sacerdote de Temis, y el imbécil duerme. El tren se detiene. El apeadero. El tren se detiene por dos minutos. Farfulla un bajo afónico cascado fuera del vagón. Pasan dos minutos. Pasan dos más. Pasan cinco, diez, veinte y el tren aún está parado. ¿Qué diablo es esto? Salgo del vagón y me dirijo a la locomotora. Iván Macfeich. —¡Tú! —Pues, finalmente, diablo! —grita el conductor hacia abajo de la locomotora. De abajo de la locomotora el bequinista sale arrastrándose boca abajo, rojo, mojado, con un trozo de hollín en la nariz. —¿Tú tienes Dios o no? Se dirige al conductor. —¿Tú eres hombre o no? —¿Por qué me empujas? ¿No ves que? —¡Ah! ¡Que le salga a todos! ¿Acaso esto es una locomotora? —Esto no es una locomotora, sino un trapo. No puedo llevar... —¿Qué hacer, pues? —Haz lo que quieras. Dame otra. En esta no voy a ir, pero ponte en la situación. Los ayudantes del maquinista corren alrededor de la locomotora incorregible, golpean, gritan. El jefe de estación con una visera roja está parado al lado y le cuenta a su ayudante chistes de la muy alegre vida hebrea. Llueve. Me dirijo al vagón. Por mi lado corre un desconocido con el sombrero de pajilla y la blusa gris oscuro. En sus manos una maleta. —¡Esa maleta es la mía! ¡Dios mío! Fin Imprudencia, un cuento de Anton Chekhov. Página de la historia del banco. Ligovsko, Cherunewski. —¿Qué sueño tengo? Pensaba yo, sentado en mi despacho del banco. Apenas llegué a la fonda me he hecho dormir. —¡Qué delicia! —exclamé para mis adentros después de comer y dispuesto a acostarme. —¡Qué bien se vive en este mundo! ¡Qué bien! Sonriendo beatíficamente y regoteándome de estar en la cama como gato al sol, cerré los ojos y comencé a adormilarme. Sentí un hormigueo en los ojos cerrados. Una especie de neblina invadió mi cerebro. Oí algo así como un aleteo. De mi cabeza volaron hacia el cielo unas pieles raras. Y del cielo llegaron esponjosos algodones que se me alojaron en la cabeza. Todo era voluminoso, blando, esponjoso, oscuro. Unos homúnculos corrían entre la niebla. Cuando desapareció el último de ellos y los brazos de Morfeo se abrían ya para darme el consabido abrazo, me estremecí. —¡Venga usted aquí, Iván! —voceó alguien por allí cerca. Abrí los ojos. En la habitación vecina se oyó el disparo de una botella de champán al ser descorchada. Me volví del otro costado y me tapé la cabeza con la manta. —La amo y puede que la ame todavía —cantó una voz de barítono en la habitación contigua. —¿Por qué no compra usted un piano? —preguntó otra voz. —Malditos —gruñí—, no me dejan dormir. Abrieron otra botella y llegó hasta mis ojos el quintineo de copas. Alguien empezó a andar con ruido de espuelas. Sonó un portazo. —¿Vas a traer pronto el samovar, Timofey? —¡Deprisa, hermano! Trae también unos cuantos platos más. Caballeros, bebamos según el rito cristiano una copita. Patitas de cordero. En la habitación de al lado comenzó la juerga. Yo metí la cabeza bajo la almohada. —¡Timofey! —oí decir. —Si viene un señor alto y rubio con abrigo de oso, dile que estamos aquí. Escupí de rabia. Me levanté de un salto y di varios golpes en la pared. Los de la habitación vecina llamaron y callaron un instante. Tornaron a cerrárseme los ojos y de nuevo aparecieron el hormigueo, las pieles, los copos de algodón, pero... ¡Ay! Un minuto después se reanudó el escándalo. —¡Señores! —le grité con voz suplicante. —¡Tengan un poco de consideración! ¡Se lo ruego! ¡Estoy enfermo y quisiera dormir! —Duerma que nadie se lo impide. Y si está enfermo vaya a ver al médico. Para los caballeros el amor y la honra. Cantó la voz del barítono. —¡Qué majadería! —protesté. —¡Qué estúpido es todo esto! —¡Y qué bajo! —¡Cállese! —resonó tras las paredes una voz senil. —¡Vaya, hombre! ¡Menudo emperador nos ha salido! Debe detenerse por un mandamás. ¿Quién es usted? —¡A callar! —¡Valiente gentuza! Se hinchan de vodka y a escandalizar. —¡A callar! —repitió ronca la voz senil cosa de diez veces. Me volví a la cama. La idea de que unas troneras desaprensivos me impedían dormir iba poniéndome furioso. A la otra habitación empezaron a bailar. —Si no cesan que sus ruidos llamo a la policía. Rují ahogado por la colera. Camarero Timofei. —¡A callar! —vociferó nuevamente la misma voz del viejo. Salté de la cama y, como alocado, corrí a la habitación vecina dispuesto a hacer valer mis derechos. Allí estaban de jarana. Sobre la mesa se veían numerosas botellas. Alrededor se hallaban unos tipos de ojos saltones como los de los cangrejos. Al fondo del aposento un viejo calvo aparecía medio tendido en un sofá y sobre su pecho descansaba la rubia cabeza de una cocot muy conocida. El carcamal miraba en dirección a la pared de mi cuarto y gritaba con voz temblona. —¡A callar! Abrí la boca para soltar una reprimenda, pero ¡qué horror! En la persona del VGT reconocí al director del banco donde prestaba mis servicios. Se me fueron al momento el sueño, la ira, el amor propio, y me apresuré a retirarme. El director estuvo un mes enteró mirándome sin dirigirme una sola palabra. Los dos evitábamos encontrarnos. Pasado un mes, se acercó a mi mesa y, con la cabeza a cacha, me dijo mirando al suelo. —Yo esperaba, suponía que usted mismo se daría cuenta, pero veo que no. No se altere e incluso puede quedarse sentado. Yo pensaba que no es posible que trabajemos en el mismo sitio. Su conducta en la fonda de Butichín, dijo usted, tal susto a mi sobrina, ¿me entiende? Entregue todos los asuntos a Iván Nikitsch. Y diciendo así levantó la cabeza y se retiró. Y yo me quedé, más muerto que vivo. Fin El fin de un idilio Un cuento de Anton Chekhov —Mi tío es magnífico —me dijo más de una vez el pobre sobrino y único heredero del capitán Nassetkin. —Le quiero con toda mi alma. Venga conmigo a verle alguna vez. ¿Cómo se alegrará? Y las lágrimas asomaban a los ojos de Grisha, el sobrino, siempre que hablaba de su tío. Consignaremos en su honor que no se avergonzaba de estas lágrimas generosas y lloraba públicamente. Atendiendo sus requerimientos fui a ver al capitán hace una semana. Al entrar en el recibidor y asomarme a la sala observé un cuadro conmovedor. Sentado en un amplio butacón, en medio del aposento el señor Nassetkin, viejo y flaco, estaba tomando té y ante él, con una rodilla en el suelo, Grisha movía servicial el té con una cucharilla. Uno de los mórbidos brazos de la novia de Grisha rodeaba el curtido cuello del anciano. El pobre sobrino y su novia se disputaban el honor de besar antes al tío y, naturalmente, no escatimaban los besos para él. —¡Y ahora besaos vosotros, queridos herederos! —decía Nassetkin, henchido de felicidad. Entre aquellos tres seres existía un vículo envidiable. Yo, tan duro y áspero, me ahogaba de alegría y de envidia al verlos. —¡Sí! ¡Sí! —decía Nassetkin. Puedo asegurar que he vivido lo mío, ojalá todos pudieran decir lo mismo. La de esturiones que me habré comido. Una barbaridad. Por ejemplo, el que nos zampamos en shopping. ¡Mmm! Hasta ahora se me hace la boca agua. —¡Cuéntelo! ¡Cuéntelo! —le rogó la novia. —Pues veréis. Llego a Shopping, con unos cuantos miles queridos míos, y me voy directamente a casa de Rykov, del señor Rykov, que hombre, un caballero con todas las de la ley, un gentleman. Me recibió como un hermano. A decir verdad, ¿qué necesidad tenía de ello? Pues como un hermano me recibió, de veras. Me invitó a café, después del café me dio de merendar, en la mesa. Había de todo. Hasta para llevarse. Un esturión que ocupaba de un extremo al otro, langostas, caviar, un restaurante completo. Penetré en la sala e interrumpí a Nacheskin. Era precisamente el día en que llegó a Moscú, la primera noticia de la quiebra del banco de Shopping. —Yo disfruto con estos niños —me dijo el capitán. Después de los saludos y dirigiéndose a los niños, continuó en tono fatuo. Estaba allí lo mejor de la sociedad, las autoridades, el clero, abades, presbíteros. Después de cada copa íbamos a que nos echaran la bendición. Yo llevaba el pecho cargado de condecoraciones, como para dejar chico a un general. Nos comimos el esturión, trajeron otro. También dimos cuenta de él. Luego sirvieron sopa de pescado, faisanes. —Esos esturiones me hubieran producido a mí ardores de estómago hasta hoy. Usted, en cambio, presume de aquella comilona. Intervine yo. —¿Ha perdido usted mucho con ese señor Rikov? —¿Perder? ¿Por qué? —¿Cómo que por qué? —¿Porque el banco ha quebrado? —¡Tonterías! Eso es un cuento muy viejo. Siempre nos han venido asustando con patrañas semejantes. —¿De modo que lo sabe? —Serapion Jerkois, padrecito mío, lea eso, lea. —Mitiéndome la mano en el bolsillo saqué el periódico. Nasesquín se caló las gafas y con una sonrisa incrédula se puso a leer. Cuanto más avanzaba en la lectura, tanto más palidecía y tanto más lúgubre era su expresión. —¡Ah, qué! ¡Ah, quebrado! —gritó temblando con todo su cuerpo. —¡Infeliz de mí! Grisha enrojeció al principio. —Leyó luego el periódico y libideció. Su mano trémula se alargó para coger el gorro. La novia se tambaleó. —¿Ahora se enteran ustedes, caballeros? Pero si lo comenta ya todo Moscú, señores, cálmense. —Una hora más tarde, era yo el único que quedaba al lado del capitán tratando de consolarle. —No tiene importancia. —Serapion llegó Ruiz. —Ha perdido el dinero, pero le quedan los sobrinos. —Cierto, cierto. El dinero es vanidad. —Los chicos, en cambio. —Lleva usted razón. —¡Pero hay! Al cabo de una semana me encontré con Grisha. —Vaya a ver a su tío —le abordé. —¿Por qué no le visita? —Ha abandonado totalmente al pobre anciano. —¡Que se vaya la porra! —¿Para qué necesito a ese viejo? —Valiente idiota. —¿No puedo encontrar otro banco? —De todas maneras, vaya a verle al fin y al cabo es su tío. —Mi tío. —¡Ja, ja! ¡Qué gana de bromas tiene usted! ¿De dónde ha sacado ese parentesco? Es primo tercero de mi madrastranada de dos platos. —Herrero tercero de nuestro cerrajero. Pues hombre, por lo menos mande a su novia a verle. —Sí, claro. —El diablo le empujó a usted a enseñar el periódico antes que nos casáramos. —No puedo esperar con sus noticias. Ahora mi novia no quiere ni mirarme. Como también esperaba hincarle el diente a la hogaza del tío, la muy imbécil está enfadada conmigo. Así fue como, si la menor intención destruí el idílico trío, aquel trío tan envidiable. Fin.